Una vida sana, equilibrada y también deliciosa. Esa es la propuesta del Chef Oropesa. Expertos en nutrición, huertos urbanos y medicina ayurvédica lo acompañan en este desafío. Para encontrar de forma sencilla y divertida una manera de vivir al natural. No necesitas más. Martes y jueves en los siguientes horarios. Al natural. HITN. Por el bienestar tuyo y de tu familia.